Ayer la Iglesia Católica, don Luis, pidió que para que la familia dominicana se salve y se preserve, institución familiar, se crea el Ministerio de Familia. Y yo estoy de acuerdo con la Iglesia Católica, porque sin duda la educación dominicana está resuelta como tenemos un Ministerio de Educación. La salud dominicana está resuelta porque tenemos un Ministerio de Salud. El medioambiente dominicano está resuelto porque tenemos un Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, con la creación de un ministerio, problema resuelto. Genial la Iglesia Católica, siempre acertada. Totalmente de acuerdo con ella. Usted también, ¿verdad? Usted me está preguntando, me está entrevistando. El joven vino el virado. No, pero usted me está preguntando, que usted me quiere entrevistar. No, yo te quedo, perdón. Es la soberbia, es un pecado capital. No, soberbia está usted. La soberbia es un pecado capital. ¿Verdad? Mire, entonces, yo lo que tú dices... Aplíquese. No, es que yo coloco usted y nadie opina. No, yo no voy a opinar. La Iglesia Católica está correcta. Porque el trabajo no te lo opina. Usted quiere que le opine. Está muy correcta esa posición de la Iglesia. Muy correcta esa posición. El mes de la familia. Yo no acabo de decir lo mismo, que está de acuerdo. Ah, entonces, si usted está de acuerdo, estamos de acuerdo. Si usted quiere que yo le conteste, está bien hecho. Por la Iglesia Católica. Qué bueno que usted lo dice. Con la familia. Porque ha sido la historia. O sea, por ejemplo, los problemas de salud nuestros desaparecieron el día que se quedó el Ministerio de Salud. Estamos coincidiendo. Ahí mismo desaparecieron. O sea, que donde no hay Ministerio de Salud. Con sátira incluida estamos coincidiendo. Donde no hay Ministerio, ¿qué problema? Donde no hay Ministerio de Familia, no hay familia. No, 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 no. Con sátira incluida estamos coincidiendo. O sea, como no tenemos Ministerio de Familia, se ha deteriorado la situación de la familia dominicana. O sea, un enfoque correctísimo porque es lo que ha pasado siempre, ¿verdad? Donde no hay Ministerio, donde hay problema aquí. Donde hay Ministerio, no hay problema en la República Dominicana. Yo tengo otros criterios con relación a los Ministerios. Yo creo que hay que reducir en vez de aumentar. Ah, caramba. No, pero esa es mi posición de siempre. No una posición de sátira, como usted ahí, dígalo. Cáspita, dígalo. Que me encantó, no conozco a este señor, a Tomás Alejo Concepción, que es el obispo de San Juan, el obispo de Johanna, ¿cuánta daña aquí? Pero Johanna está representando a la provincia, como sea, aunque ella matera, le corresponde a San Juan también. Y entre otras cosas, decía ayer que los haitinos son muy inteligentes. El hilo en bollito. Ay, Dios mío. Qué paisaje. Señor, vamos a una pausa. ¿Qué te creen? Si fueran tan inseriente, se pusieron de acuerdo para resolver.